Hola amigos, muy buenos días, buenos días, pues ya, casi casi ya puedo doblar bien, ya me siento mejor, ya estamos para llegar a ver Mejillo, Durango, ahí voy a parar una carrera para limpiar los cristales, bueno, para que me limpien los cristales, ayer cargué en Cuauhtémoc, salí a las 3 de la tarde, me quedé a dormir ahí en Jiménez, salí hoy en la mañana y me paré ahí en Escalón Chihuahua a modular las servilletas, ahorita son las 11 horas centro, hora Durango, 10 de la mañana, hora Chihuahua, entonces, pues ahí vamos, supuestamente llegamos a San Juan del Río para las 9 de la noche, con una velocidad de 86 kilómetros por hora. vamos a la vez. 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 86 kilómetros, lo que pasa es que como no voy a llegar a las 3, 4 de la tarde, para que voy quemando combustible, llegamos bien a las 9 de la noche, a este pasito. no hay necesidad de ir a 100. no hay necesidad de ir a 100. Y ahí se encontraba la Guardia Nacional, eran dos, tenían a 4 camiones parados revisando documentación y licencia. Me salvé, yo no tengo licencia Sí tengo, pero la tengo vencida Apenas la está tramitando Kevin Y me la entregan tal vez Para fin de semana O la semana próxima 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 Ya faltan tres kilómetros para entrar a Bermejillo Sí, todavía siento que estoy ronco Pero ya estoy mejor que ayer bien tío, antes estaba peor ¡Suscríbete! 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 del Oxxo, me compro una coca loca mientras me lavan el cristal loco ¡Dame lo libre, hijo! ¡Agua es para el cofre, cuando lo baje! ¡Dame lo libre, amigo! ¡Dame lo libre, amigo! ¡Glín, por favor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No me voy a ir por la pista. Aquí estamos en Bermejillo. Bermejillo Durango, señores. Bermejillo. 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 Bermejillo.